1543 d.C. Año 13 del reinado de Tavinshueti. Nuestra conquista de Baja Birmania atemoriza a los jefes guerreros Shan. Han decidieron convocar a sus aliados, el reino de Abba y el poderoso pueblo haracanés, para combatirnos en conjunto. Mi rey y yo hemos iniciado la marcha hacia Alta Birmania a través de la ruta de peregrinaje que lleva a Pagan, la ciudad de los 10.000 templos. Desde allí, los antiguos monarcas gobernaron un pueblo birmano unido. Es por esto que mi rey debe ser coronado en Pagan como monarca de toda Birmania. Marcharé al frente del rey para asegurar la antigua ciudad y preparar la coronación. Con mi ayuda y la bendición de los Nats, mi hermano cumplirá el destino que le fue profetizado. Necesitaremos oro para la coronación del rey. Los monjes de Pagan nos ayudarán si defendemos sus monasterios y las reliquias que contienen. Nuestros enemigos se aproximan, son poderosos, así que debemos ser como una cobra. Cuando alcen sus manos contra nosotros, los atacaremos donde estén indefensos. En este segundo escenario tenemos dos objetivos. Tenemos que acumular 4.000 de oro y tenemos que acabar con el rey enemigo. Además hay algunos objetivos secundarios. Tendríamos que encontrar un posible aliado que se llama Davin Kesshi. Y no tenemos que perder ninguna reliquia y también tenemos que evitar de que nuestros monasterios sean destruidos. Vamos a ir tocando las campanas para que la caballería enemiga no pueda hacerle daño a mis propios aldeanos. Que siempre van a estar en busca de poder cortar la recolección de suministros. Y una cosa importante en este escenario era que pudiéramos obtener las tropas de nuestro aliado lo más rápido posible. Y ahora tenemos que enfocar nuestros esfuerzos en poder atacar a los Shan rápido antes de poder avanzar en contra de nuestro enemigo Ava. Hay algunos barcos enemigos y algunas tropas. También tengo que cuidarme de las tropas de Aracan que más que todo irán por mar. Pero específicamente tenemos que enfrentarnos ahorita a los Shan para que dejen de estarnos atacando. Para que no ataquen a los monasterios y que tampoco estén atacando a los aldeanos. Y ahí es donde va a venir lo que hemos hecho antes. Que hemos enviado caballería para buscar ciertas tropas. Las hemos logrado encontrar. Y ahora tenemos que intentar juntar a los dos ejércitos. De este lado voy a ir un poco más lento porque tenemos elefantes que van a resistir un poco más que la caballería. Pero son un poco más lentos. Nos dan dos aldeanos. A los aldeanos los voy a dejar construyendo una galería de tiro para que podamos tener algunos arqueros. Y el resto de tropas las vamos a ir moviendo cerca del centro urbano. Estos bueyes los voy a acercar cerca donde tenemos a nuestros recolectores de comida. Vamos a seguir moviendo a las tropas un poco más adelante a ver que podemos encontrar. Hay algunos aldeanos que están talando madera. Así que vamos a enviar a nuestras tropas para que puedan acabar con esos aldeanos que están recolectando madera. Estaremos atacando dos centros urbanos. Creo que con eso lograremos debilitar bastante a los Shan. Nos van a dar pelea pero ya van a estar bastante habilitados. Tengo que tener cuidado con mis tropas. Las vamos a ir acercando al centro urbano para que podamos destruir ese centro urbano rápido. Y aprovecho para dejar algunos cuantos arqueros acá hay. Así empezamos a atacar desde lejos especialmente a los barcos enemigos. Que serían nuestra principal amenaza. Y a los aldeanos los voy a dejar recolectando madera de momento para las granjas y especialmente para los arqueros. De este lado ya que no hay aldeanos vamos a mover a nuestras tropas cerca del centro urbano. Tengo que ir viendo si contamos con alguna mina de oro que de momento no he visto alguna. Así que solamente puedo dejar a aldeanos para que estén recogiendo comida. Y nada, no contamos con oro en nuestros alrededores. En la parte de abajo tenemos algunas cuantas tropas. Las vamos a ir moviendo. A ver si de ese lado podemos encontrar oro o no. Dejo a todas mis tropas en modo defensivo. Vamos a destruir el mercado, la caballería. Y creo que sería lo principal en este momento si dejan de crear caballería. De este lado ya estamos a punto de destruir el centro urbano. Está bien. Pero en el caso de las torres que hay una torre más adelante. Vamos a ir construyendo algunas cuantas armas de asedio. Así podemos destruir eso más rápido. Y en caso de que encontremos algún otro centro urbano o algún castillo. Va a ser más fácil para nosotros poder destruirlo ya con los arietes. Ahora que ya no hay mercado ni establo. Vamos a acercar a las tropas cerca de los muelles. Así dejan de crear más barcos nuestros enemigos. Y voy a acercar a mis tropas cerca donde están los recolectores de comida en las granjas. Vamos a acercar a estos otros bueyes cerca del centro urbano. Así seguimos recolectando la comida de los bueyes. Y nos evitamos el tener que gastar madera en las granjas. Acerco a los arqueros a caballo para que estén todos juntos. Dejo a todas las tropas el modo ofensivo. Ahora sí, vamos acercando al resto de unidades hacia el último muelle. Voy a aprovechar para dejar un establo. Dejo una mejora para aumentar el rango de visión con mis edificaciones. Necesito buscar urgentemente oro. Si no, no vamos a poder completar el objetivo de acumular los 4000 de oro. Con estas tropas que las había olvidado las vamos a ir moviendo a ver que nos podemos encontrar en el camino. Ya puedo dejar a algunos cuantos elefantes de combate. Vamos a mandar a nuestros arietes en contra de la torre. Voy a aprovechar para dejar unos 5 arietes más. Vamos a acercar a las tropas para que queden en la parte de atrás para resguardar a los arietes. Hay un castillo enemigo. Así que vamos a enviar mejor a nuestros arietes en contra del castillo. Igual a los elefantes de combate los vamos a enviar a que destruyan ese castillo. Y el resto de tropas tendría que quedar atrás para destruir a las unidades enemigas. Con estos aldeanos lo que voy a hacer es de que lo voy a dejar construyendo un taller de maquinaria cerca. En caso de que necesitemos crear más arietes. Y aquí tenemos más unidades. La vamos a ir moviendo. Ok, ok. Vamos a acercarnos de este lado del río a ver si encontramos algunas unidades. Especialmente lo que necesito es oro más que unidades. Ya tenemos bastantes unidades, pero me sirve más ahorita el oro. Esto lo regreso con la madera. Me acaban de matar a mis unidades. Vamos a enviar a nuestras tropas para que liberemos ese paso. Llegamos al límite de población, así que no podemos crear más unidades. Vamos a mandar a nuestros barcos cerca del muelle enemigo. Así podemos destruir algunos cuantos barcos. Y si me los destruyen ya tenemos espacio para aumentar el límite de población. Y como ya hemos derrotado a los Shand, vamos a mover a todas nuestras tropas del lado donde estaba el campamento. A los aldeanos que teníamos recolectando madera, los voy a dejar construyendo un centro urbano cerca del oro. Así podemos recolectar ese oro que es la primera mina de oro que nos encontramos. Este barco lo voy a ir moviendo cerca del muelle enemigo. Estos otros barcos también los vamos a mover cerca del muelle. Vamos a ir viendo donde tenemos unidades. Aquí tenemos un sacerdote, tenemos otro sacerdote. Los vamos a juntar. Acá hay más tropas. Los barcos los voy a ir moviendo un poco más arriba. Las estas las vamos a ir moviendo. Las dejo en modo defensivo y vamos a acercarnos a uno de los caminos que probablemente por ahí estén pasando las tropas enemigas. Con esto ya hemos logrado avanzar. Los voy a seguir moviendo más hacia adelante. Estos aldeanos que se han desocupado estaban recogiendo comida, pero prefiero mandarlos con el oro. Esto nos envió un poco más hacia la izquierda a ver si logramos encontrar alguna otra mina de oro. Destruirá la torre. Podemos seguir avanzando. Ya se miran algunas cuantas murallas. A ver qué más podemos encontrarnos acá en la parte de abajo. Vamos a atacar el cuartel y todas esas tropas enemigas. Tenemos otro sacerdote. Hay bastantes sacerdotes en el camino. Eso nos va a servir para que no puedan matar a mis unidades tan rápido. Viene un ariete enemigo. Voy a detener a mis tropas. Destruido. Podemos seguir avanzando. Ya se mira el castillo enemigo. Voy a mover a que mis arietes puedan destruir las murallas. Y el resto de tropas las voy a ir moviendo aparte. Ahora sí nos encontramos con tropas enemigas. Vamos moviendo todas las tropas. Vamos a ir destruyendo unidad por unidad hasta que tengamos un paso libre. Acabamos primero con los sacerdotes. Creo que podemos lograr pasar si destruimos las casas. Vamos a destruir las casas antes. Destruimos una casa. Vamos por otra de las casas. A estas tropas las voy a acercar cerca del centro urbano. Así ya tenemos a todas nuestras unidades en un mismo lugar. Ahora al parecer hay murallas porque no podemos pasar directamente. No sé si es empalizada y murallas. No se logra ver pero todavía no podemos atacar al castillo. Vamos a apartar un poco a las tropas para que los arietes puedan pasar. A todas estas las muevemos un poco más arriba. Voy a apartar a los arqueros a caballo. Les está costando a mis arietes pasar y solamente tenemos que instruir el castillo y ya calamos el escenario. Todas estas tropas las dejo arriba. Ahora sí muevo estas un poco más atrás. Los arietes tienen que ir a destruir el castillo directamente. Vamos a mover al resto de tropas para que queden cerca de las casas y van a quedar cerca del centro urbano. Esto no hemos podido encontrar nada. Ah, en la parte de abajo hay oro. Nos vamos a enviar abajo. No puedo construir un centro urbano pero sí podemos dejar un campo minero. Esta antigua corona será de mi hermano. Los monjes de Pagán reconocen a nuestro rey. Gobernará Burma con la sabiduría y la justicia del Chacrabarty. Nuestro pueblo se ha vuelto poderoso bajo el reinado de Tavinshueti. Los guerreros, monjes y estadistas más importantes de Birmania se reúnen en nuestra corte. El rey me nombró jefe de su gobierno, pero me preocupo por él como hermanos. Un hombre que dice venir de Portugal se presentó ante la corte y dejó encantado al rey con su comportamiento exótico y una botella de buen vino. Comienzo a temer que el camino bendito que hemos transitado juntos ahora nos lleve a un trágico final.